Bueno, aquí estamos como siempre, el sol presente en el 19 de abril. Y 431 años, un nuevo cumpleaños de la ciudad, una ciudad que costó mucho. Hubo varias fundaciones y sobre todo sigue costando. Siempre Jujuy la pelea, quizás por ubicación, quizás por destino, quizás por lo que sea. Pero lo cierto es que la pujanza no se detiene. Y entendemos que Jujuy sigue adelante, enclavada, como siempre decimos, en ese cruce de los ríos. Que también nos ayuda y colabora mucho a ser resilientes, a resistir y sobre todo avanzar. Y estando en manos del gobierno municipal de una gestión tan progresista y tan que busca y sobre todo escucha el bien de los vecinos, entendemos que el hecho de festejar y festejarnos porque hoy es un día para que nos festejemos todos los capitalinos aquí en Jujuy. Valga la pena, como cada uno de los aniversarios y cada uno de las ediciones de abril. Bueno, yo creo que sobre todo destacar que es un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Que esta ciudad la formamos entre todos. Y creo que en ese trabajo mancomunado y como decía recién en su mensaje el intendente, que tenemos que entender que atravesamos tiempos difíciles. Siempre tenemos que estar unidos y pensar cómo el municipio sobre todo hace y cumple con su tarea que tiene encomendada. Así que creo que en eso es fundamental el trabajo mancomunado. Nosotros desde el Consejo Deliberante, sobre todo pidiendo sacar la normativa que muchas veces solicita el Departamento Ejecutivo para poder ir cumpliendo las diferentes metas que tiene esta ciudad. Creo que en eso es fundamental sobre todo el trabajo que se viene haciendo. Y hemos llegado ya a 431 años como ciudad. Creo que eso también marca un hito de la importancia histórica que tiene esta ciudad. Sí, la verdad que celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad, el cumpleaños de nuestra ciudad con 431 años de historia, creo que es muy importante. Y me parecen muy importantes las palabras que recién referenciaba nuestro intendente municipal. lo trascendente que es construir ciudad, que es construir este espacio común donde todos convivimos, que todos compartimos. Entender que la construcción es colectiva, que cada uno aporta un granito de arena desde su lugar, que respetar las normativas, que respetar al vecino es hacer convivencia. Y esto es fundamental en las ciudades. Y particularmente en la nuestra que ha dejado de ser una ciudad chica, una ciudad pequeña, para pasar a ser una ciudad mediana. Y como tal, trae los beneficios de las ciudades medianas, pero también las complicaciones de las ciudades medianas. Entonces, nos parece que es muy importante este desafío, que es un desafío común, que por supuesto del Consejo Deliberante, junto con el Ejecutivo Municipal, vamos a seguir gestionándolo. Pero creo que es fundamental convocar a todos los vecinos a compartir esta ciudad y hacer de ella un espacio cada día más vivible.